Llegó la para, sin bala de este lado, con John Blake. Cuando bajo en el manquinón ellas se vuelven un aguacero. Pa que baje con el chuchero. Echa por la tempo sin miedo hasta mudar el cuero. Pa que loca con el chuchero. Cuando bajo en el manquinón ellas se vuelven un aguacero. Pa que baje con el chuchero. Echa por la tempo sin miedo hasta mudar el cuero. Mi chucha no zona, boom, 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 boom. Dándelo, boom, 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 boom. Ella lo mueve con el bum 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 todo el mundo chipeando un corito san o biel a dimos pasand es jangueo, todo el mundo pone per meneo la música en los carross es que se tiren lo feo la música en lo carro la música en los carross la música en los carross es que se tiren lo feo Betty! ella le gusta como suena el beat le cheימa tal cual ya se posen pa mi le dije mama baila dijo que že sí ella fue primero que la valde Betty! ella le gusta como suena el beat le cheломa tal cual ya se posen pa mi le dije mama baila dijo que assim ya fue primero que la valde Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero. Pa' que baje con el chuchero. Ella por la tempo sin miedo hasta mudar el cuero. Poca loca con el chuchero. Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero. Pa' que baje con el chuchero. Ella por la tempo sin miedo hasta mudar el cuero. Mi chuchito sona boom, 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 ella lo mueve con el boom, 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 boom. Prendelo, boom, 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 boom. No lo sé, mi chuchito sona boom, 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 boom. Prendelo, boom, boom, boom. Ella lo mueve con el boom, yeah, yeah. Oye. Prendelo, boo, boom, boom, boom. Ella se pone rápida, desde que yo freno en el maquinón. Porque ando con los bolsillos verde limón. Siempre activo cuenta mi loco con mi cañón. Y a los frecos como tú se le da súper cosón. Que lo que tú dices, mi loca quiere que yo te lo mueva. Aquí nos cogemos esa mame suyo que esta de mujeres como tu yo no la quiero decir ya Quítame alterado sobao como escopeta Pa, 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 quítame alterado como escopeta Sobao como escopeta, pa, 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 come copeta Betty, a ella le gusta como suena el beat Le llegaste que ella se puso pa' mi Le dije vamos a bailar y dijo que si Yo fue primero que la party Betty, a ella le gusta como suena el beat Le llegaste que ella se puso pa' mi Le dije vamos a bailar y dijo que si Yo fue primero que la party Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Pa que baje con el chuchero Echa parla de voz y miedo a te mudar el cuero Pa que lo que hago en el chuchero Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Pa que baje con el chuchero Echa parla de voz y miedo a te mudar el cuero Mi chuchero es gonna boom, 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 boom Prendelo boom, 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 boom Ella lo mueve con el boom, 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 boom Prendelo boom, 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 boom Mi chuchero es gonna boom, 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 boom Ella no mueve como el boom, 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 boom. Ey. Llegó la para, chingbala de este lado. Chingbala, nos pasamos con John Blay en la casa. Que es lo que? John Blay. Güero, Hugo. G Welo, Dj Hawker, la para record, el de lo mío. Chad y la jefa, la que controla chingbala de este lado. Manny, media forma. Estalin de los mío, MSDK está frío. Quer borón. I know the level, manny. El método es los controles DJ Easy El que sabe de todos los DJs de Nueva York Los demás son unos pulladores Mentira el diablo, tan frío, tan big